¿Te consideras un futbolista rápido? Pues Mario, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver las botas para jugadores veloces y regateadores de la Eurocopa. ¿Dónde? En Forum Sport. En Forum Sport. Así que, quédate para verlas. Como ya sabéis, actualmente el fútbol es cada vez más intenso y los jugadores necesitamos un acelerón extra. Ahora vamos a ver las F50. El empeño de Fiber Skin y el estampado Spring Green aseguran un toque excepcional y un control preciso, esenciales para superar a los rivales en velocidad. Con un diseño sin cordones y una horma clásica, el contacto con el balón y la precisión en movimientos rápidos se ven significativamente mejorado. Por ello, unas botas que se ajusten bien a tu pie para esos movimientos derraces tan explosivos y desequilibrantes te ayudarán a tener una confianza extra. Como segunda gota, vamos a ver la espuma ultra. Forever faster. La carcasa Ultra Wave Trendsada combinada con la tecnología Power Print Pro optimiza el control de balón y proporciona un rip preciso a altas velocidades. La tecnología Power Tape envuelve el talón para un ajuste perfecto, completando con una plantilla antideslizante. Botas de este tipo, ultraligeras, con tacos triangulares para una sujeción y agarre superbueno para los sprints. Como tercera bota tenemos a las Mercurial Superfly. Estas botas están equipadas con una microfiebra sintética que se adapta al pie desde el primer uso, ofreciendo un golpe óptimo y resistencia. La plantilla antideslizante y la talonera acolchada aseguran que el pie se mantenga en su lugar durante movimientos agresivos, evitando deslizamiento. Y como última bota tenemos a las Adidas X. La carcasa está formada por un material sintético fino y flexible que proporciona sensación de confort inmediato. El empeine de mesh ofrece una compresión y estabilidad a alta velocidad. La verdad que estas botas destacan por su diseño innovador y llamativo, ideales para aportar un extra de energía y velocidad en el campo. Bueno equipo, pues estas han sido las botas para futbolistas rápidos. Mario, están guapísimas y ¿qué más nos puede decir? Pues la verdad que molan un montón. Tienen un diseño superbueno que se te agarra al pie. Eso, para jugadores desequilibrantes que salen de velocidad. En cambio es dirección de ritmo. Y la verdad que nos recomendamos un montón. Te he dejado bloqueado. Te he dejado bloqueado. Me has dejado bloqueado. Así que nada, si queréis más vídeos y artículos de Forum Sport os dejamos aquí un enlace para que sigáis mejorando y aprendiendo. No os olvidéis de comentar las botas que más os han gustado aquí abajo. Nos vemos.